¿Sabe usted cuáles son las carreras universitarias más apetecidas por los estudiantes de colegio? Las carreras que más buscan siguen siendo las de corte tecnológico, algunas carreras del área de ciencias de la salud son muy buscadas. A la hora de escoger su vocación profesional, es importante que el estudiante tome en cuenta no sólo cuáles son las carreras que están de moda, sino también las razones por las cuales desea estudiar una carrera determinada, así como conocer cuáles son sus capacidades y posibilidades, tanto económicas como personales.